Bueno amigos ahora vamos a ver posiciones en donde todavía uno de los dos peones no ha alcanzado la sexta fila veamos como las blancas en este caso pueden ganar esta posición de hecho es una manera muy sencilla de ganarlo lo que hay que hacer en este caso es colocar la torre detrás del peón que esté más cerca de promocionar en este caso que está en la columna G por lo tanto la torre se dirige a G6 y ya bueno aquí las negras no tienen mucho que hacer porque como los peones están inmóviles solo les queda mover el rey pero a rey D7 con la simple jugada torre G4 ya las blancas están completamente ganadas porque por ejemplo tras G2 tras torre por peón digamos que la idea de la entrega de este peón es para que la torre se retire de la sexta fila y así el rey negro pueda venir pueda tener actividad y tras rey G6 no sé si ustedes recuerdan en los videos que hice sobre la torre contra peón en donde una de esas ideas es tratar de alejar al rey enemigo en este caso es cortarlo de inmediato con esta jugada torre G5 y este peón ya no puede avanzar porque la torre viene al acecho si aquí las negras por ejemplo realizan la jugada rey F6 pues las blancas simplemente van a continuar con torre B5 me gusta más esta casilla B5 que esta otra A5 porque en esos videos de la serie torre contra un solo peón les comenté de la idea de poder venir con el rey por este camino y no por este otro para evitar bloquear la actividad de la torre y que este rey negro pueda también cruzar de hecho en esos videos también les comenté por qué el rey blanco debe de tomar este camino largo y no de inmediato cruzar por acá porque digamos corta la actividad de la torre entonces estamos viendo déjenme quitar todas estas flechas estamos viendo que la manera sencilla de ganar este final simplemente cortas al rey y ya retrocedamos esta es la posición torre G6 es decir miras al peón que esté más avanzado los peones quedan inmóviles y como el rey no puede apoyar esos peones las blancas simplemente vuelven a atacar ese peón retrasado y listo ya lo demás ya es conocido ahora vamos a ver el siguiente diagrama que es casi idéntico a esta posición solo que esta vez vamos a colocar el rey en A7 y vamos a ver qué detalles hay en la posición bueno aquí está nuevamente juegan las blancas y la solución es igual a la anterior torre G6 con la misma idea de venir con torre G4 pero el motivo por el cual yo les quiero mostrar esta variante con el rey en A7 es porque quiero que ustedes descubran otro camino para ganar esta posición aquí cuando las negras realicen la jugada rey D7 si no existiera la jugada torre G4 qué otro movimiento con blancas harías para ganar esta posición y la idea pues va de traer a este rey a acercarse a estos peones vamos a ver entonces esta variante que aunque sabemos que la idea más rápida para ganar es torre G4 esta idea con rey B6 es muy interesante y quiero mostrársela fíjense tras rey B6 y rey E7 pues las blancas siguen trayendo su rey rey C5 y tras rey F7 ahora sí torre G4 pero este es el detalle este es el momento crítico ya que ahora las negras quieren venir con su rey pues a la acción rey F6 y la pregunta que yo te hago es ¿cómo continuarías tú aquí si fuese las blancas? ¿capturarías el peón en F4? ¿si? ¿no? capturarlo tiene el detalle de que va a permitir de que ese rey gane tiempos para acercarse al otro peón que le queda tras torre F8 rey G4 y ya este rey blanco se encuentra muy lejos por lo que esta posición es de tablas ya que luego de rey D4 G2 se amenaza a promocionar con jaque así que probablemente aquí las blancas tendrían que continuar con rey E4 pero tras rey G3 ya la próxima jugada de las negras es promocionar así que esta posición sería de tablas es por eso que les he querido mostrar esta posición esta variante porque a veces uno tiene tiene esa tentación de capturar un peón pero omite la actividad que el rey enemigo puede tener si si la jugada torre por F4 es mala entonces ¿cómo las blancas deben continuar aquí? pues nuevamente trayendo su rey rey D4 y cuando las negras vengan con rey F5 la torre se retira a G8 y ahora si las blancas están ganando ya que este peón está inmóvil porque se perdería este y el rey pues no tiene más opción que alejarse y va a permitir el paso de que las blancas vengan con su rey y ganen ambos peones o sea que esta variante que les estoy mostrando es interesante porque a veces en estos finales de torre contra dos peones la importancia de ganar tiempos al sacrificar un peón es de vital importancia regresemos nuevamente a esta posición porque yo coloqué el rey en A7 y la pregunta que yo te hago es ¿funcionará esta variante que les estoy mostrando de venir con este rey al centro de la acción pero si coloco este rey en A8 vamos a verlo esto es rápido ok vamos a ver si funciona ahora este mismo camino que hemos analizado pero ahora con el rey en A8 ya hemos visto que la mejor jugada es torre G6 y a rey D7 nuevamente sabemos que la manera más rápida para ganar es torre G4 pero supongamos que no quiero que me den esa solución sino otra otra idea para ganar ¿funcionará rey B7? pues vamos a ver ya que es muy similar a la variante anterior tras rey E7 el rey viene a la acción tras rey F7 torre G4 y tras rey F6 ya hemos visto que la jugada torre por peón es mala jugada porque habilita a que este rey negro sea muy activo así que las blancas van a venir con rey D5 y luego de rey F5 y torre G8 ¿será que las blancas ganan esta posición? parecen estar en sus one ¿cierto? el detalle amigos es que aquí las negras tienen esta jugada F3 por supuesto no voy a capturar en G3 porque eso habilita a que el rey negro venga a la acción y la partida finalice en tablas pero es que de hecho va a finalizar en tablas porque las negras tienen un recurso genial ¿cuál es? pues que cuando las blancas vengan con rey D4 y las negras amenacen promocionar con F2 fíjense cuando el rey blanco venga a E3 si se promociona una dama las blancas van a venir con torre F8 pero que hemos visto en la serie de finales de torre contra un solo peón si las negras pueden promocionar un caballo y ya hemos visto que en este final de torre contra caballo pues es una posición de tablas teóricas así que esta posición la salvan las negras o sea que hay que tener mucho cuidado en los recursos que pueden tener las negras para poder salvar una posición que a primera vista parece completamente ganada y esta es la lección de esta clase nos estamos viendo en otro próximo video amigos hasta luego chau